¡Alequil! 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 Todo chingón, güey. Todo chingón, güey. ¡Qué bueno! El último episodio de noviembre, güey. Se llegó. Se llegó el fin de... Se vino. Se acabó. El november no shave. No. ¿No shave? No shave. En november no shave. ¿Y septiembre? ¿September no? No fap. No fap. No feip. Fallé. Fallé en septiembre. Pues es que ya llegas a un cierto punto en el que ya te vale madre el que dirá, ¿no? Pues ya, güey. Dices, ya. Pues, ¿qué tiene? Ya. Que aquí en la mesa de la rechiz, ya. Que aquí en el... Aquí. En el suburbia. ¿Qué tiene su madre? ¿Por qué? ¿Con el probador? Mira qué bonita. Pues no sé. A ver. Lleguen, lleguen, lleguen. ¿Cuántas prendas traes? No. Pues una nomás. Órale. Este pinche calcetín. Aquí sí que aquí es el probador. ¿Le va a probar? No, depende. Si vas a cierto lugar de ropa, el probador lo más seguro es que acepte. Puede ser. Es que son muy mañosos, güey. Muy fajaditos. Modositos. Muy modositos. Estamos hablando de sala. Puede ser cualquier dependiente. Pulandir. Cuidado con el perro. Cuidado con el perro de repente. Es que ese es el perro. Amigos, si a ustedes les gusta ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y la vaga. Este. Pues yo creo que, por ejemplo, en el Zara te puedes encontrar un güerito. Güerito. ¿Pero no te ha pasado que esa pinche gente te atiende a veces de mala gana, güey? A ver, Dios. O sea, como decir, güey, eres un pinche empleado más, güey. Pero tienen acciones, güey. ¿Aacciones de qué, güey? Pues si te tratan así, güey. Don Zara va a venir, güey. No, no, pero. Y doña Zara. O sea, ese güey tiene el derecho de tratarte como quiere. ¿Sabes por qué? Porque está mejor vestido que tú. No más por eso. Pues sí, güey. Pero ¿cuánto gana, güey? ¿Cuánto traes en la bolsa? Ah, no, no. O sea, de hecho, es inclusive prestada la ropa. De los uniformean. Ahí entran y los... A ver, te pones este pantalón kaki. Este cinturón de, no sé, de esos pinches cinturoncitos chiquitos, güey. De un centímetro de ancho. Este zapatito de metedera. Tipo chemis. ¿Qué? Tipo chemis. Y calcetincito. No tin. No calcetín. Calcetín y mi cien. Es nomás una pinche putada que te cubre la... La pinche planta de ti. O sea... Tipo wallet. Mal, 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 mal. Pues es que eso es tendencia. ¿No gel? ¿Cera? ¿Cera? Pelito así. Mira, yo estoy a favor de la cera. ¿Cera gel? Pues... El gel ya pasó de moda. Yo soy un retrasado. Y también... A lenguas. A lenguas. Lo admito. El tema de hoy son las mañas. Las mañosas. Las mañosas. La gente mañosa, ¿no? La gente mañosa. Lugares mañosos. Esas bonitas técnicas que usamos día a día en la escuela, en el trabajo. En la oficina. En la oficina. Tenga usted. Tenga usted, Pitacilina. Patrocínenos. Y su buena maña. Todos tenemos una maña, de la cual nos jactamos, que somos creadores. Y yo, que vimos una vez, la heredamos. O la aprendes. Tú puedes ir aprendiendo mañas de la gente que te rodea. Ya sea buenas o malas, pero aprendes. Así es el ser humano. Porque bien dice el dicho. A ver. El que anda con lobos. Hasta huyar se enseña. Vale. Pues es que te comen si no aprendes ese tipo de mañas. Si crías cuervos, te sacan los ojos. O más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, ¿por qué? Porque era un viejo mañoso. Era viejo mañoso. Entonces, ¿qué son las mañas? ¿Cómo defines tú la maña? Yo defino las mañas como técnicas. Técnicas de supervivencia. O habilidades. O habilidades. Unos hacks. Ahorita los chavos, ¿no? Life hacks. Les llaman los life hacks, pero son pinches mañas. Pero es que no has visto los life hacks de los chavos. Así que dices, están bien tontos. Así es. No mames. O sea, es más fácil usar la herramienta, ¿no? No, pero si no la tienes en la selva. ¿Para qué, güey? Me meto la selva, güey. ¿Qué tienes que hacer? Yo el otro día vi un life hack. Slash un life hack. Wow. Yo también. Sí, yo los veo. Que era que estamos abriendo mal la bolsa de papas. Ah, cabrón. ¿Y cómo sale por atrás? Que normalmente, ya ves que tú la destapas así. Ajá. Y hay otras técnicas que dicen, no, pues apachurro la parte de abajo y la hago así como acordeón y te quedan tus papas arriba porque la mitad de la bolsa es aire. Ajá. Ajá. Pero que la estamos abriendo mal. Que tú la debes de poner así acostada y ya ves que en medio está la tirita donde sella. Ajá. Pues esa tira la tienes que jalar y haces así tu bolsita de papas y ya combinas. Ajá, pero eso es para combinar. ¿Qué suena la verga, no? Bueno, si quieres combinar. ¿Convindar? ¿Convindar? ¿Qué es combinar? Eso es para los... Eso no es maña, pues. O sea, maña son esas cosas. O sea, es como las formas, pero fuera del reglamento, ¿no? Como esto nunca... Lo prohibido. Sí, es una... Es como bailar de la mano con el peligro muchas de estas veces o... Rayar al margen de la ley o... ¿De la ética y la moral? La ética y moral. Se le dice una zona gris. Sí, buscar la zona gris. Buscar por ahí el... Pues si le... Mira, mira, mira. No, pero Maya, aquí está el martillo. No, mira, agarra las pinzas y le vas a meter aquí. Y dices, ah, verga. Será más rápido agarrar el martillo. O sea, porque mañas hay muchas. Hay mañas efectivas. Hay mañas que... Mira, las mañas las vas aprendiendo en casa, en casita. Son las primeras mañas que uno aprende. ¿Tú, Luis, te acuerdas de alguna maña en tu casa? Ah, yo chingaba los cuchillos de mi mamá. Ah, por... A ver, ¿por qué? A ver si es lo que estoy pensando. Agarraba un... No, había los cuchillos de cierre. Ya ven que tenía la punta un poquito finita. Entonces, como a veces no tenía en ese entonces desarmado relojero, pues ya agarraba yo los cuchillos, pero luego se tornaba la punta. Ay, ya escuchaba mi mal por allá de aquí. Ya lo veía. Fíjate que está la maña típica esa de agarra el cuchillo y ponlo en el fuego. O sea, lo calientas para hacer cortes en plástico. ¿Qué cortes en plástico? El corte en plástico. También... Pero es que era la onda poner el cuchillito en la estufa. Y quemar a tomear. Y que se pusiera el rojo vivo. Ah, sí. Y ahí, de volada, güey. El zarro. Y luego ya venía el esgotamiento, ¿no? Es un clásico que tú necesitabas cortar un envase de leche. Todo el mundo lo ha hecho en México. Para guardar tornillos. Agarro mi cuchillito. Y es... Si no tienes sierrita, o sea, lo aplicas el calorcito. La técnica la cal... Sí, ya lo haces un corte fino y parejo. Corte diamante le llaman, creo. De ahí sale. Yo de las mañas que aprendí en casa, chingarme los cambios. Chingarte el cambio. Ah, vete a la tienda por esto. Ah, sí, ¿no? Empezar a hacer ahí cálculos. Haces cuentas y dices, ah, pues, órale. Ahí va. Esto no lo va a notar. No notaba. Un pesito, dos pesitos. Tres mandados al día. Tres, cuatro pesos. Cuatro. Y ya de ahí se llegaba el fin de semana, el viernesito. Aquí traigo. Ahora va. Bocos. Todo lo que me chingue. Y otra maña que es muy mala, no lo hagan, amigos, porque Diosito se enoja. Ponerte un espejito en la... Ah, no, no, es la secundaria de haber entrado. Digamos, cuando iba a misa, ahí con mi padre, que pasaba la limosna, mi papá me daba moneditas. Entonces yo agarraba las monedas más grandes y decía, ah, esto es de 10. Como Jack Sparrow. Esto es de 10. Vamos a caer todo. Y ibas guardando. Pero más aventada de los pesitos, los centavitos y los pesitos y las monedas grandes de 5 y de 10. Mochilas. Para acá, para el diezmo. Sí, ese es mi diezmo. Pero ahí mira, ladrón que robó ladrón. Sí, sí, o sea, pero le robaste a Dios, güey. A Dios no lo robé. Todavía no llegaba ahí. Porque mira, a mí no me dan mi comprobante. No es mi comprobante que se fue directamente al cielo. Sí, no, que te den tu factura, tu donación, para que puedas deducirlo. No hay, no hay. No, pues por eso uno obra con fe. Aparte también los padrecitos son mañositos. La gente de fe es mañosa. Es manipuladora. Es mañosa, usa sus tácticas de habla para manipular. Pero ese es otro tema. Para seducir. Fíjate que también otra maña que tienen las mujeres con los utensilios de cocina es la cucharita esa, güey. La cuchara para el enchinamiento de pestañas. O para sacarle los... Esas son mañas en la cárcel. Otra de las mañas de casa, yo creo que está el... Bueno, esa no es una maña, más bien es una marranada, pero... Cabrón, a ver. No, no, pues la... Pues cuando se te derrama algo, ¿no? Yo creo que está... Cabrón, cabrón, cabrón. Que se te derrama algo así en la mesa y pues para no limpiarlo o que sea menos con el trapo, o sea, te agarras tu buque y empiezas a absorber todo. Pero también depende de que se derrame, ¿no? Ah, no, pues sí, pues sí, no. Ay, yo sé, tío, ¿qué el piso deja, güey? No, pues no, verdad, güey. No, a rañonga. Obviamente también en la escuela hay sus mañas. Ah, claro. Tu maña para copiar. Yo era más o menos listillo para armar acordeones, güey. Sí. ¿Pero sí los ocupabas o no al final? Pero la verdad te reprobaba, entonces... O sea, era mañoso. Era pendejo, pero no me los encontraba. O sea, dije mañoso. No dije que apretara lo que necesitaba, ¿no? Pues estaba el típico borradorcito en la goma de borrar ahí. La plumita que le clavaba. Y ponías todo alrededor, ¿no? Sí, si te quieres ver más pro, en la primaria, lápiz con las tablas, güey. Ah, sí, ese es. Pero de ahí, lástimamente, que le recorté la punta y se fue a la mierda. No, la del nueve, la más difícil, güey. Pues ahí, recobé. ¿Nunca les tocó a la compañera que se ponía los acuerdos en la fanda? Y tú, cuando le estabas viendo... Ah, sí. O sea, casualmente era la más piernuda la que decía esa mamá. Vine buscando oro y encontré plata. Claro, ¿qué obra y encontré oro? No, porque buscabas oro realmente. Ya te encontraste un acordeón y ese chingue tu madre. Ah, bueno. Dos por uno. No, también está el típico mañoso, mañoso, cuchino. Ese hubiese sido tu compañero. El que se pone el espejito, ¿no? Ah, sí. Ah, no, no tanto. Yo sabía un compañero que hacía eso. ¿Ese era todo inocente? ¿Y ese por qué? ¿Por qué se está poniendo un espejo? Oye, no mames. Tu pinche zapato trae una rajadota, güey. Te van a cagar. No. Ya nomás se pone así. Era otro México, güey. Era otro México. Era los nuevos tenis de Canadá. Era un hombre inocente. O sea, tampoco es que lo anduvieras ahí. O sea, bueno, no, no voy a decir nada. Ah, pero dices chato mañoso. ¿Qué es? A ver, güey. No seas mañoso. Te pasas de mierda. Me cae. ¿Qué pasa? A ver. Oh, tú sí que te... Ay, cabrón. ¿Tú crees que si esas personas llegan a cansar, le llegan a confesar a sus parejas? Esa secundaria tendencia de man. Que digan, nada más. Bueno, yo creo que si nos confesáramos todo lo malo que hemos hecho, güey, estaremos presos. Bueno, algunos. Bueno, pues es que son pendejadas que uno hace de morro, güey. O sea, tampoco... O sea, sí estás violentando. Sí, lo entiendo. En tiempos de ahorita, en tiempos modernos. No podemos... Eso está mal hecho. No lo hagan. No utilicen cinta adhesiva, un espejo y un zapato. Amigos que están viendo esto, no lo gustan. Que no haya sol, porque luego lo van a delatar. Ay, cabrón. Pero usen de ese espejo polarizado. Es que a lo mejor lo pueden usar si pegan su acordeón en su pupitre en la parte de abajo. Ya con el espejito. Pero tendrías que tener una pinche vista de 20-20. La volteas un poquito. Y lo tenías que poner al revés por el efecto espejo. Ah, sí, el efecto espejo. Fíjate, yo cuando hacía acordeones, no... Después no los ocupaba, güey. Por eso yo te concentras tanto en crear hacer los acordeones que te quedaba bien pega de tu... Ah, yo no sé. Fíjate que yo solamente una vez amé en la vida, ¿no? Solamente una vez hice trampa en un examen, güey. ¿Sabes la historia de esa canción? Legalmente... Bueno, la historia de la señora. La hice trampa en un examen. Verga, no. Nunca la había escuchado. ¿No? ¿De qué va? Pues tú generalmente, cuando escuchas solamente una vez de Agustín Lara, pues es una canción romántica. Porque le estás declarando el amor a una mujer, ¿no? Pero realmente el trasfondo de la canción es porque él sí iba a ser padre. Ah. Entonces solamente una vez amé al Señor Jesús. A qué puto. A la masa. A la masa. El Señor cura. Me interrumpí, disculpadme. ¿Cómo se llama? Al badajo. Al pulpo. Bueno, este... Solamente una vez hice trampa. Yo usé una maña. Yo tenía celular con internet gratis. Me descargué esas pinches proxys y la chingada. Y con ese... Hice trampa en un examen de física. Y de ahí más... Estamos sentándose a temas ilegales. Yo siempre fui honesto, güey. Yo siempre fui honesto en el examen. Llegaba y a ver lo que me sabía, güey. Te juro, una vez, güey, me paré, güey. No sé nada. Así como lo vi, o sea, lo leí, sus dos vueltas. Le puse mi nombre y lo dije, no, pues es que no sé nada. Ya, de plano, Mariscal. No sé. No muestra la que se me prende. Tengo hambre. Yo era de los que me decía pendejo, güey. Yo esperaba... Ah, ¿para qué, güey? Ya después te vales. No sé nada, güey. No, porque mira. Varias veces llegó la inspiración. Llega un momento en que Dios te ilumina y te dice... Ahí te va, mira. Hicieron el examen. Tres preguntitas nada más y tu nombre. No, güey. R. Así es. ¿Se acuerdan de la maestra Zenaida? Zenaida, sí me acuerdo. Zenaida Barbosa, maestra Zenaida. Se lo está viendo. Un amor de maestra, ¿no? Me tocó... ¿Te tocó? Con su carnala, con bombis. Me tocó cuando era un chocomón. Y yo me llevaba pupilentes. Un compañero que llevaba pupilentes. Cosas de morros. Ya no estabas tan morros. No, no, no. No estabas tan morros. No estabas tan morros. 17 años de mame. No, yo sí me acuerdo bien. Ya estaba morro. Ya estaba. Ya estaba el huevoncito. Ya en la prepa ya... Ya había pelito. Ya había pelito. Pues de los 14, creo. Y ya se cuenta, yo había comprado pupilentes grises. Y la maestra Zenaida era una maestra muy ruda. Bueno, a mí me tocó que era una maestra muy dura, la verdad. Muy estricta. Y un día me vio. Pégame. Y me dice, ¿son tus ojos? Ya no son pupilentes. A ver, acá. Están muy bonitos. Sí, sí, son mis ojos. Ya. Van a ser suyos también. Entonces ella me dice, Luis, vas al frente del pizarrón. A hacer problemas. Pues ya la verdad, siempre he sido bien... Y decía, pues es que no sé. La neta, no sé. Yo te voy diciendo ya... Pues anotaba el problema y te iba diciendo ya la respuesta. O sea, ya vieron, así se resuelve. Y yo, pues se lo resolvió ella. Dije, ¿qué pedo? Entonces me puso 90, el primer parcial. El segundo parcial, este me puso 100. También aplicaba la misma. Llegaba al salón y me decía, ¿traes tus ojitos? No. Ah, ahora no te paso el frente ya. Entonces me pasa, a ver, me ponía los pupilentes y ya pasaba. Y en el segundo parcial me dijo, te voy a sentar en el tercero. Pero. No, 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 no. Esos ojitos, quiero, quiero, quiero verlos ser busitos. Déjame decir, quiero verlos así, ¿no? ¿Quieres verlos? Pues ya en el tercer parcial, güey. De Venus. Madre. Luis, tuviste que verle correspondido, güey. ¿Cuántas veces uno como hombre no se queja de la llevé al cine, la llevé a comer, la llevé y nada, cabrón? No, no. Güey. Pero pues ya cabrón, güey, ¿no? ¿De ahí estaba todo servido? La mesa estaba servida. O sea, sí tengo que admitir que una vez me serví una maestra, pero hasta ahí. Haz de cuenta entonces con esa maestra que llegó en el tercer parcial y nos fue de la patada. O sea, tu carnalo me fue de la chingada. A Bombi, güey, para que a Bombi le pase eso. Para que le vaya eso, sí. Y él me dice, no, pues reprobaste, tienes 40. Y yo, maestra, por mi hijo, un segundo, parecía que me iba a sentar. Maestra. No, así yo no servía. Me gustan las mujeres. Dije, mi hijo, ¿qué me iba a sentar? Pues ya ves que era bien payasa, te mandaba a su ordinario. Y empieza. Habían como 38 monos en el salón. A ver, fulanito tal, ¿cuánto te falta para pasar? Tanto. A ver, pum, pum, pum. Y los que no alcancen se quedan. Y empezó a hacer un parote. Toda la bola. Ah, ya pasamos. Creo que fue por mi culpa. Por andar ventilando que me sento. Sí. Mañas, mañas con los pupilentes. Eras mañosito. Era mañoso. Un jovencito mañosito. Un joven mañoso. Qué buena maña, fíjate. Pero también tienes que tener el porte para usarlas, güey. No todas las mañas funcionan en todos los cuerpos. Y en todas las personas, güey. Yo donde me hice más mañoso ya es en el trabajo. Ah, sí. Normalmente uno aprende. Las mañas del trabajo las aprendes porque las observas, ¿no? Y siempre está, siempre, siempre está el ruco, amigos. Que te dice esa bonita frase. Más va Alemania. Qué fuerza. Me acuerdo cuando mi pinche mente explotó, güey. Así, a la verga, güey. ¿Qué es esto? O sea, había un típico tornillo muy, muy apretado, güey. Lo apretó, a parecer, güey. Y, güey, perdón. Una persona de color. Y... Estaba saliendo con la puta llave y... A ver, a ver, morro, espérate. Mira. Le pone una llave y luego agarra otra y le hace palanca. Es que ya lo dijo el güey Arquímedes. Dame una palanca y moverá el mundo. Y moverá el mundo. Mayor torque. Mayor torque, sí. Y de ahí yo dije, no mames, esta es la... Esta es la que yo me llevo para siempre. Pues sí, pero mire, estás hablando de mañas para hacer chambitas. Yo mañas para hacerme pendejo. Ah, no, güey, no. Mira, yo llegaba a la oficina. Ocho y media de la mañana. Llegaba ocho cincuenta. Tarde. Tarde, pero al margen. Tarde, pero al margen, al límite. Límite. Ya llegaba, me sentaba en mi escritorio. Había mi laptop. Y ponía ya mi clásico super golpe. Vamos viendo. Ya de ahí decía, como que... A esa hambrita, ¿no? Ahorita ven. Voy a desayunar. Voy a la tienda. ¿Alguien de la tienda? ¿Alguien de la tienda? ¿Alguien? Y no te dicen nada porque preguntas a qué quieren los demás. Chalía, media hora haciéndome pendejo fuera. Ya regresaba y... A ver, ahí les va, ahí les va. Ahí está, ahí les va, ahí les va. Órale. Ya por ahí de las once de la mañana y decíamos... Ya. Ya, hay que activarnos. Ya es hora, ¿no? Vamos a activarnos. A ver, ¿qué hay que hacer? Abre la agenda. A ver, vamos. A esa no, mejor esa no. No, pues a ver. ¿Qué se puede posponer para el día siguiente? Esto, no, ni de pedo lo hacemos ahí. Va mañana. Dos, tres llamaditas. ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? ¿Ahora? Seguimiento. Seguimiento. Ahora es seguimiento. Todo seguimiento, seguimiento, seguimiento. Ir a chismear al almacén. Jijijijo. Ya, tip. Caminar con papeles rápido. Que ven que estás ocupado. Ya llegaba. Dos de la tarde. Ámonos a comer. De dos a tres comíamos. Y ya de tres a tres cuarenta. Pues ya. A por él un poquito. Tres cuarenta, cuatro y media. Haga el baño. Sí, porque ya para el desayuno y la comida. Hasta que la pierna empiece a vibrar. Dije, ya, ya me voy a encerrar un ratito en el baño. Y ahora vamos a decir, ah, ya es hora. Ah, a las cinco. Y a las cinco ya. Vamos a ver, chavos, quede pendientes. Y ya. Llenar agenda. ¿Qué tanto avanzaron? No lo hagan, amigos. Hay ciertos privilegios que te dan ya al tener cierto puesto, ¿no? Que te dejan, que te dan para usar esas mañas, ¿no? Te dan para, pues sí, posponer. Yo esas mañas las aprendí gracias al que estaba, al que llegué a ocupar su cargo. Heredaste. Heredé, me dijo. No te acabes el trabajo. Si no, ¿qué vas a hacer? Sí. ¿Qué vas a hacer mañana? Entre más sagas, te van a dar más jale. Sí. Es el premio. Mejor no, mejor campechete. Sí, vete la llevando. Llévetela tranqui. Pues, ¿qué va a pasar? El jale no se va a terminar. Y tú sí. Ah. No tanto. No, no. Me iluminé. El jale no se va a terminar. No se va a terminar. Por más que avance. No, yo prefiero adelantar jale, güey, la neta. Yo soy madre de la escuela de mientras termines tu trabajo, haces lo que te da tu puta gana. Es que ahí cuando se puede. Es que ahí la vas campechaneando. O sea, si tienes jefes que nomás te quieren ver que estás haciendo algo, y si dices, tengo 10 cosas que hacer en toda la semana, y si me las termino el lunes, me van a estar cagando el palo, ¿qué voy a hacer el siguiente día? Eso sí. Entonces, mejor haces una cosita y te mantienes ocupado. Fíjate que acá había un mañosón en el otro jale, güey, el buen Gherboncio. Pinche Gherboncio, güey. El cabrón de... Trabajamos diagnosticando unidades, güey. Y el güey le pegaba en chinga un día, güey, pero no les daba flujo. Bien, esto tiene esto. Le echaba todo. Y las guardaba, güey, las clavaba. Y él se ponía a cotorrear toda la semana, güey, nomás ya por su tarjeta, que ya había diagnosticado. Le daba flujo ya. Una por día. O sea, no chingas más. No le pedían más, güey. Pero eso sí, güey. Cumplía, cumplía. Es que también depende. O sea, yo... Cada quien tenía sus actividades dentro del departamento. Sí, claro. Entonces, yo les decía, mira, pues si tú quieres hacer todas tus actividades en media hora y rascarte la panza el resto del turno, pues adelante. Acá tenemos una pinche maña también, güey, que pues a veces para tirar el componente, güey, que se le ha dañado, güey, te hacían hacer un pinche análisis de falla, güey. O sea, no sé, no sé, encontrabas que la pinche fuente de alimentación, la principal, estaba mal, güey. Y, o sea, esa era la pinche putada más cara de toda la tarjeta, güey. Como 80 dólares, una mamada así de aquellos, ¿no? Y me acuerdo que una vez estábamos, o sea, porque cuando yo llegué me dijo, no, ten cuidado, si la alimentas, si ves que no sale de aquí voltaje, pues es eso, ¿no? Y, pues ya tienes que revisarla muy bien, porque, pues si trae daño físico, pues si la cambias así, porque, pues es evidente el daño, ¿no? Pero, si es un daño eléctrico, pues si tienes que justificarla y encontrar de dónde es la señal y bla, 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 ¿no? Haces todo un análisis de falla y ya me quedo, bueno, pero si sé que no funciona, pues que nos impide ponerle un putazo y mandar la crítica, ¿no? Pues a fin de cuentas no sirve. Y se me acaban viendo como que, este hijo de su puta madre se le da algo, ¿no? Ya yo lo haqué. No, no la aplicaban, güey. Ay, ok, no hay señal, no se le ve nada. Ah, le metí un vergazo, güey. Y nomás se me acaban viendo, ¿qué estás haciendo? Y pues no sirve, no da voltaje, güey. Y pues de acá que me ponga a hacer el pinche análisis de falla, pues mejor le pego un vergazo y la mano repara. Dicen, no, no mames, güey, no hagas eso. A ver, güey, ¿quién la está mandando? ¿Quién es el hombre? ¿Pero estás seguro que es eso? Pues sí, sí es eso. Y ya siempre, no, pues no das de cuenta que les dije, hazle así, güey. Hazle así. Dios madre. Y empezó la pinche. Y había, ya. ¿Hace cuenta que le hice un pinche chango, un mazo? Güey, llegó un punto, güey, en el que, vergas, es que no sé qué tiene. Pues ponle un vergazo a la fuente, güey. Mándala a reparar y pues ya vemos qué pedo para no regresar. No en pedo lo lleva el que va a reparar. Ya se la chingan allá, güey. Nos pasamos de verga, güey. Y ya esa madre se quedó como una vez práctica ahí dentro del equipo. Un proceso de mejora. ¿No sabes qué tiene? Pues ahorraba papel, güey. Y tiempo, tiempo de diagnóstico, sobre todo. Aumentó la eficiencia del departamento un 800% gracias a un mazo. ¿Qué rápido diagnostican aquí? No, sí lo pasaba de verga, güey. Esa fue una de las muchas que... Ah, y luego quitabas a veces los componentes y... Verga, pues los tenías que meter en una bolsita, llevarlos y ese scrap, ¿no? Y nosotros, y a veces veíamos, porque el que lo hacía era el reparador, ¿no? O sea, el reparador quitaba esas madres y ya lo cambiaba. Ya si sí pasaba la pieza, ya te decía, oye, sí fue esa madre Simón. Y ya le ponía la justificación, ¿no? Y a veces aparecía, pues la gente mañosa, güey. De otros lugares, güey, iban y reparaban. Y le aventaban a veces componentes, güey. Y pues, ¿y estos qué pedo? Nosotros no sé. No, mami. Y un día, güey, nunca... Y había un pinche hoyo, güey, en el piso. ¿Sabe? Como que a dónde llevaba o qué pedo era un pinche pollo ahí, güey. Estaba tapado, o sea, con un equipo. Y pues no sabían qué pedo. ¿Y dónde lo tiramos? Y... Ah, mira, acá... Aventamos al pinche hoyo, güey. Pinche hoyo que iba a la nada. Pero sabe a dónde putas iba, güey. Pero no sabíamos qué pedo. Ay, aviéntalo a la verga, güey. Y todo se perdía ahí, güey. O sea, nunca... Era un hoyo mágico. Era un hoyo mágico, güey. Pinche déficit de componentes. Es que, entonces, la gente mañosa se puede definir como... Gente inteligente. Inteligentemente. O es gente... Muera, inteligente. Hay de todo. Que se busque el atajo. Porque fíjate que una vez también ahí mismo... Pues se dieron por mover unas máquinas. No, que muevan los pinches. Dice Tess y la verga. Y ya los movieron. Y abajo de esa chingadera, güey... Encontraron dulces, güey. Galletas, basuras de papas. Qué sumado. El clavo. Botellas, güey, retornables de coca, güey. O sea, de las grandes, güey. No, chiquitas, güey. Unos 75. Güey, se metían los pinches domingos, güey. Ahí iba, güey. Y se metían las cocas, güey. Y por no sacarlas... ¿Por qué estar el domingo trabajando en una maquina? Ahí les vaya. ¿Por qué no hacen de descanso a huevo los domingos? ¿Y se acaban de eso? No, cabrón. Una pinche... Una vez... Una vez, yo mames. Yo era la peor persona, güey. ¿Eras? Bueno, en el trabajo. No, ya cambié, güey. Me acuerdo que... Me senté en una mesa, güey, de trabajo. Me senté en una mesa y delante de mí tenía un pastel. Me senté en las piernas del jefe, güey. Todo el mundo me quería y me amaba, güey. No, güey. Me puse así como si estuviera yo en el pinche... O sea, valiendo la verga en la playa, güey. O sea, me viene este pindigo trepado. ¿Se te puede dejar, por favor? Y yo ahí, verga. O sea, ahí sí me dio penita, güey. O sea, había las mañas para... Para bloquear la red. La red de... Ahí... Ya dije, no, me salieron censuras. Había unos pinches proxys, güey. O sea, los ejecutabas, güey. Y te trincabas la red y te ponías a poner a ver los partidos de fútbol, güey. Esas eran pinches mañas, güey. Por eso compran licencia de App Control. La pinche mañita de ponerte donde no te da la cámara, güey. Ah, eso es. Mira, hay cámara ahí. El punto ciego. Y aquí pegado, no se ve, cabrón. Las mañas para el sexo, güey. Ah, el sexo y las mañas, digamos a eso. ¿Cantar el himno nacional para no venirte o qué pedo? Puede ser. Pueden ser maña. Puede ser maña. El himno nacional para evitar la eyaculación precios. Como maña o como técnica. Maña o técnica. Yo creo que es técnica, ¿no? Es técnica. Ah, técnicas, no sé. Es quejen, maña, cantar y no hacen nada. No, quiero decir el ejercicio que vas a hacer pipí, güey. Y luego... Lo detienes. Lo detienes, güey. Y luego lo liberas. Sí, el chiste es como los ABS. Como los frenos ABS, las ABS... ¿No has visto el video que dice que el músculo que cierra el culo es el que para el pipí? Es el mismo que para el pipí. Así es. Ah, maravilla. Por eso los Jotos, nada, tienen bien trabajado el culo. No, bueno, le pones un pipí. Yo creo que entre las mañas sí está también el cómo llevar a... Porque hay sus mañitas de... Vamos a un lugar más tranquilo, a platicar. Y parece una mamada. Ah, pero siempre le tocó espinero. Sí, hay mañas. Hay muchas mañas muy interesantes para... Pues para poder consumar, ¿no? El de, no sé... El acto amatorio. Nos vamos a casar y mamadas de esas, ¿no? Ah, esas ya son mañas crueles, güey. No mames. Maña es maña, güey. Ah, la cabrón. La maña no tiene sentimientos. Es simplemente... Se usa. En el sexo y en la guerra todo se vale. Pues ya es como que rebasar cierto límite. Pues puedes, puede ser, puede ser. Es ese tipo de cosas. Pero también nos da la maña de que... No, es que no me puedes dejar así. Me va a hacer daño. Sí. O él ya me bajó. Ah, cuando te duelen los gumbaros. Sí, güey. Te dejen con los Blue X. Los Blue Balls. Los Blue Balls. O la otra. No, es que ándale, sin globito, porque no se siente igual. No dame la punta. No, pues yo traigo un pinche dilema con ustedes, güey, que sin globito, güey. Yo sin gorro no hay fiesta, no mames. ¿Para qué le juegas a mí? Pues, o sea, no estamos diciendo que sea uno, pero son de las que... Ay. Por la puerta trasera no cuaja. Ay, véanme. En las pláticas dicen eso. Y si no, mames, ¿cómo te la avientas así? No, güey. No sé. Ah, bueno, esa es otra. Hay que ser mañosa. Hay que ser creativos también. O sea, entiendo que te pongas condón para picarlo, pero a los hijos no hay condón, güey. Ah, pues no sale embarazada de los hijos, güey. No, pendejo, pero hay una enfermedad, güey. ¿No dicen la pinche caja de los condones que lo peor? Pues me vas a agarrar de cualquier pinche empía. Lo menos peor que te pueda pasar es embarazar. Vamos a agarrar de cualquier pinche empía, güey. Yo, yo, es que nunca he estado. He sido una caja de... El otro día fui a la farmacia a comprar el medicamento. ¿No hay condones? No, estaba un bando delante de mí. O sea, identificas. Tú te vas dando cuenta cuando alguien va a comprar condones. Lo observas. Hay ciertos patrones. Más si es chavo. Cuando es gente tímida, porque te vale madre. O sea, más bien con la edad. Porque se veía un chavo de entre unos 17, 20 años. 22 años. Ah, no. Tiernito, güey, tiernito. Y ya nomás estaba así. Manos en la bolsa. Cachucho así. Hacia abajo. No, cero contacto visual. No contacto visual. Adelante. Y estaban dos en la farmacia Guadalajal. Estaba un ruco y estaba una chava. Entonces, como que este güey quería al ruco. Sí, pues para él. Y no, y que le toca la morra. No, me espero. Ya pasa y... Ya cuando estás así... Y viendo, dices... Lo más pinche normal del mundo. Pues es lo normal cuando ya tienes experiencia. Yo creo que en México no es lo más normal del mundo. Ah, güey, no mames. Así sea un pinche señor de 50. El morrito ya va a entender que pues es algo normal y ya... No, güey. No, o sea, lo que me refiero es que... Se tiene su cierto... No muchas personas lo usan, pues. O sea, malamente... Malamente ven el delicioso como algo prohibido. Algo malo. O algo malo. Entonces, por eso se esconde, güey. Para hacerlo, güey. Y por eso se busca la noche. No, no, o sea... El punto es que el vato empezó a pedir, ¿no? Pues me das, este... Unas aspirinas. Un pinche agarrón suero. Que unos pinches... Un yacul. Y menos. ¿Unos qué, perdón? Unos preservativos. ¿Por eso qué? Sí, pero ¿de cuáles? Y la morra le empezó a decir... Tenemos cicatristalizados. No, 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 no. Yo creo que si fuera dependiente de farmacia... Yo haría lo mismo. También, la neta. De agarrarse los huevos y no anda ahí con eso. Sí, la neta. ¿Qué quiere, puto? ¿Qué quieres? Sáquesela para pedírselo. No. A esta vemos cuál le queda. Un chico mediano grande, yo le diría... Ese, el moradito. Ah, esto. Salió muy bien. Mira, mira. Yo sacaría uno. Mira. ¿A poco no? Pues es que aplicas ese como el mismo para la torta ahogada. Cuando te vas a comer en bolsita. ¿Sabes ese hack? No, mami. No me gusta con la torta. Güey, tú lo jugabas en bolsita. Máximo. 10 de 10. No usas para qué usas. No usas plato, güey. No te manches tus manitas. Obviamente, tienes que hacer la prueba a la bolsa. Si se infla y no sale aire, pues le puedes vaciar la salsa. Si no. Porque si no, pues te vas a hacer un tono. Mira, es como un bolis de carne, güey. ¿Ah? Un bolis de carne. Anda a la verga. Ya, ya existe. Pero ese es comestible. El otro también puede ser comestible. No se come. Simplemente se degusta y chupa. Ay, güey. ¿Con dónde es tu preferencia? El Playboy. ¿Playboy? Playboy. Team Playboy. Yo también Playboy. Ah, no. Yo duré de sabores. No hay pedo. ¿Qué? Pero yo no lo... Pero pues a ti, ¿qué? Te va a liberar, ¿no? No, Luis. No. Ocupo entrar en detalles para decir por qué. No. Pues si te bajas al agua va a tener sabor también, güey. Haces ahí juegos de roles. Sí, se ha de impregnar un poquito. Pero entonces es el sabor natural. Entonces, ¿te gusta el sabor? No, pues el sabor no. No el sabor. No mames. Es como el yogur. Es el yogur natural. No. ¿Sí? Pues siempre va a tener su esencia y es normal, ¿no? Así. Ay, le voy a quedar. Pero pues esa mueve no se abechera. All right. Pues ya después... O sea, le estás quitando su sabor, güey. O sea, después no tenemos el sabor. No. Es como la gente que toma micheladas. Sí. No le gusta el sabor. Pero a esa le gusta la mezcla. Pero puede gustar la cerveza y la michela también, güey. No, no. Yo no. Sí, no te gusta la cerveza. Te gusta la mezcla. Acá es igual. Te gusta la naranja y... Y el pescado. Deberían de hacer uno sabor a guachile, ¿no? Chingues, madre. A ver, a ver a qué sabe. Ya tiene el sabor al mar. Ya tiene el sabor. Acabemos a la misma situación de hace un momento que estamos platicando. Pues hacks para no venirte, güey. Pues cuando de... Pues te bajas al lado, bueno, te bajas otra vez. Pero hay un momento preciso, güey. Porque puede ser, güey, que si no lo haces a tiempo el salir y... El timing. Ajá. El timing te lo da la práctica. Y la maña. Sí. Tienes que tener el timing. El cuento es algo de talento. Un programa libre de hecho porque yo he estado mal. No, no, no. Una cosa llevó a la otra. No sé cómo llegamos a eso. No sé cómo se llegó a esa conclusión, pero... Hay que ser mañazón también para estar ahí. Para la vida se debe ser mañazón. Tienes que saber dónde tocar, dónde lamerar. La maña de la vida. Que no te importa lo que además gente pide de ti. O crea de ti. Esa es la maña número uno. Le tomas mucha importancia a los demás. Ya, estás jodido. Esa es una. Pues sí, güey, pues... Tiene sus márgenes eso, ¿no? Está preocupado. O sea, no puede salir. Exacto. Vale verga lo que piense la gente de mí. ¿Verdad? En el pudor. Es un margen legal. Es un margen legal. ¿Existe la maña en el camión? La mañita en el transporte. En el transporte. O sea, eso de subirte por atrás para no pagar pasaje. No. Ah, es lo más cabrón del mundo. El mañoso. Puedes mandar... En ese entonces, cuando costaba 6 pesos y te cuesta 10, puedes mandarme. ¿Ahorita tienes una tarjeta, güey? Ya no sé. Yo te tengo... Cuatro años, cinco años que no utilizo... Esos de gatos, güey. Esos de... No, güey, sí. Hay gente que lo pasa y no llega. Sí, no, no llega el cambio. Es que esas son mañas malas. Pues sí. O sea, dicen, órale, ahí te va. O la maña de estar bolseando, ¿no? ¿Nunca has visto a gente que... Que ahí poco, poquito, güey, va... ¿Cómo volteando? Sí, o sea, que va la señora, la muchacha con su bolsa así por un lado, pinche camión hasta la madre. Y nomás besa, eh. Al dedos de seda, así. Nomás. Pinche raza. Sí, güey. También está la maña, el típico de... Me hago el dormido para no ser el asiento. Para no ser el asiento. Sí, chingues, oye, vengo bien... Y así estás así como de reo. Yo como soy de antes, yo sí me llegué a parar. Yo también. Para que se sintara la viejita, la embarazada. El señor. El señor. Órale, siéntese, maio. Sí. Siéntese, maio. ¿A poco no te imputaba, güey, cuando se dio a hacer el asiento? No, ya no. A mí lo que me cagaba las bolas, güey, era cuando iba la señora y el niño. Y ya te levantabas y se sentaba el morro. Siéntense los dos, señora, no mames. Es que el niño... Ay, el niño, el niño. Pero también dijiste la maña, la que si vas colgado del camión, es más maña de que no te vayas a poner un putazo. Que si te sueltas, ya te cargó tu puta madre. Madre, buen señor. El de que vas en medio. Porque a los costados en el camión están los asientos de aquí donde te puedes agarrar. O aquí también la putada esa que protege las escaleras para bajarte. Pero el de en medio, ¿dónde vergas te agarras? ¿O no vas como puto ahí? Y si va bien lleno, güey, pues tienes que aventar el culo y la espalda así para atrás y con los pies. La inercia. Sí. El momentum. Pero pinche raza mañosa. Me andaba acordando... A mí nunca le pasaron cosas raras en el camión que hicimos. No. Nunca... Lo más culero... A mí me daba pena, pendejamente, antes uno de morro. O cuando comprabas condones, tú te va la cabeza. Pero cuando no se ve el timbre, güey. Bajan, hijo de su puta madre. Me daba pena. Es el terror de los introvertidos, ¿no? De los invertebrados. No, no. O sea, es que dices, no, madre. Cuando pasaba eso, o sea, yo me identifico contigo, güey. Porque dices, no, madre, güey. Ya viste que no jala. Y dices, no, madre. No, que le pegamos a la puta puerta. Es todo eso que le quiera putazos y... ¡Baja! ¡Baja! No, mamá, es un güey. ¿Qué le vas a bajar, a tu puta madre? Bájame en tu casa, pendejo. Exacto. Entonces tú decías, por el amor a Dios... Que esta mierda... Que alguien más se baje donde yo me voy a bajar. ¿Para qué grite? Para que grite por mí. Ya nomás vendí en las cuadras y nadie. Tienes que agarrar tus huevitos y... ¡Baja! Y le seguía... Era la voz de macho. Y no bajaba a velocidad, ¿no? No, bájame. Y nomás... ¡Baja! Ah, no, sí, ya. ¿O sabes qué era la onda? Que no servía el timbre. Que traen el pollo. Ay, a mí eso... Y o la cornojita, güey. A mí me daba una pinche, güey. O sea, porque me daba risa, güey. Y a mí... O sea, de las típicas que a mí me decía mi mamá, güey. Como se trepaba un payaso, güey. Un payaso. No te rías, porque te va a agarrar de su burla. Ni siquiera lo peles. No le hagas... No hagas contacto visual. Ahora yo soy un pinche payaso. ¿No lo ves? Sí, no te ve. Y a veces... O sea, ponle que... A lo mejor eso me hizo algo frío, ¿no? Porque también había uno que otro chistareto. Que se lo aventaba, güey. Un chistazo. Ajá. Y dices... No, tengo que ser fuerte. Este hijo de su puta madre es donde... Y la neta sí era cierto, güey. Donde se reía la señora... Y ya le empezaba el pinche payaso... A cagar el palo a la ruca, güey. O así te veía. Entonces lo mismo, güey. Que sí, pero te veía la pinche apachurrarle a la puta. A mí me daba... Que no, no mames. Sí, está la maña del camionero. Que le pagabas con uno de cien, uno de cien. No tengo cambio. Ahí a la bajada. Ahí a la bajada. Y si el pinche camion se llena, güey. Y vas a la pendeja. Después vas a caer la mierda. Y mi caballo, mi caballo. A veces sí te gritaba. ¡No tengo cambio! Ahí vas. Así moviéndote con toda esa... Como en la puta jungla, güey. Venías agarrándote. Mi papá sí decía cuando mi hermano manejaba de recién. Frenas como camionero. Porque ya siempre ya ves cómo frenan la última. La pura pinche parada como Pedro Picanfira que sacaba las patas. Ahí pa' cagar los pinches, las pastitas, güey. Es la nueva escuela. Ah, güey. También no te tocó. Había maña cuando cargabas tus cosas en el camión. Tú eres estudiante. Trabes tu mochila y más si eras de dibujo técnico. Ah, qué tal. Tu pinche portavales o tu pinche bazúcar, güey. Es la técnica de ponerte tu mochilita. Aquí en tu regazo. Como lo clavas. O entre tus piernas ibas así. Sí. Ahorita yo he visto videos que morro les vale verga, güey, que va con tu pinche mochila así por atrás. Qué pinche cagazón, güey. De pinche gente. Y luego lo peor de todo es que a veces pasas y que un putacito así leve, güey, por mames, te avientan con todo como si no supieras dónde vergas van. También están las malas mañas de los mañosos. De que mamás van arrimando el pinche. Ah, no. Eso sí es de... A varias amigas sí me han escuchado que han dicho que el vato está así. A dos le han sacado al pinche rifle. No se sacan el... Sí, güey. ¿Qué pensará esa gente qué pensará? Me decía decir, no, pues ahorita me voy a hacer una pinche chair aquí en honor. Neta, esa madre es... ¿Qué piensan, güey? Neta, ¿qué piensan? ¿Qué, qué? O sea, a lo mejor viene en una pinche fantasía erótica. Sí, la neta, güey. Es decir, ahorita me la voy a... Y todo eso se va a transformar en un pinche encuentro sexual. Lo va a ver y se va a angolosinar. Sí, güey. Yo, mamá, una vez a mí me platicaron que a la mamá de un amigo, güey. O sea, ya cuando era joven, ¿no? Dicen que había un... O sea, iba caminando, güey, como con gabardina. Aplicó la de plátano, güey. Sí, mamá. No, mamá. Dice, sí, no, mi jefe iba caminando. Y así nací yo. Y así nací a mi papá. Ay, no, qué culero. Ay, valió verga. No, así se platicaron. Y que sí... Si este... Si ella culó, güey. Sí, vio que... Que emergió. Andaba tiroleando. No, andaba tiroleando. Ah, mañosos. Amigos, ¿son mañosos ustedes? Déjenlos en los comentarios. Su mejor manera. Ustedes saben lo que dicen de los mañosos, ¿no? Un sabio. Ya lo dijo Polo Polo. ¿Ustedes ya dijo Polo Polo a los mañosos? No. Son pitochicos. Son pitochicos, güey. Los mañosos, amigos, son pitochis. Tenga cuidado, amigos. Si viene un mañoso, lo más probable es que sea pitochis. Así es, amigos, pues. Muchas gracias. Ahí quedó. Ahí nomás quedó, diría el piratita. Dios lo tenga en su sangre. Dios los tiene en gloria, el piratita. Dejamos el quemón de llanto. Estábamos haciendo las mamadas, ¿no? O entreteniéndolo como payaso, como el bufón que era. No, pinche bufón, no. Yo eso haría si fuera Dios, güey. No, este no me lo mandes al infierno. Lo quiero para mí o sea personalmente. Yo mismo lo quiero latillear, ¿no? Qué chingo. Ah, pues. Amigos, pues muchas gracias. No se olviden de suscribirse, de like, compartir. No sean mañosos, mala leche. En las redes sociales. Ya casi. Ya casi. Ahí vamos, ahí vamos. Y, pues, nos vemos la siguiente semana. Ya en diciembre, güey. Nos vemos en diciembre, amigos. Tres capítulos para el año. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan los... ¿Los testículos? No, no. ¿Las campanas de Belén? Sí, las campanas de Belén. ¿Ya te repican? Los peregrinos ya están repicando las campanas. Ya están escuchando los cascabiles. Ya puedo escuchar a los... Ya los renos están calentando motores. ¿Listo? Ya pueden ir escuchando. Rodolfo ya está esnifando la mayor cantidad de polvos blancos mágicos. ¿No lo vamos a pasar con mi suegra? ¡Aaah! ¿Qué vas a hacer? Pues, cabrón, amigos. Nos vemos. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!